La Mujeres y los oficios del libro es un proyecto transversal con el que la Biblioteca de Castilla la Mancha contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El proyecto arranca con una exposición bibliográfica presencial integrada por 90 obras procedentes de nuestra biblioteca con la que buscábamos dar visibilidad a todas esas mujeres que a lo largo de la historia han trabajado en los oficios del libro, oficios que habitualmente estaban destinados a los hombres. La exposición se complementa con otros productos como la creación dentro de la biblioteca de un espacio permanente con recursos sobre mujer e igualdad, con la celebración de conferencias, visitas guiadas y otras actividades vinculadas a este mismo tema. La idea de esta exposición partió del personal de la sala de Castilla la Mancha, que es donde se gestiona el fondo antiguo de la biblioteca. Posteriormente, ya el proyecto se terminó de definir contando con la colaboración de los grupos de igualdad de género y de patrimonio regional. En la parte externa del proyecto, la biblioteca contactó con el Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, quienes se mostraron muy interesados en la iniciativa y colaboraron en el desarrollo del ciclo de conferencias que se hizo de manera paralela a la exposición. Por otro lado, también se contó, como se hace de manera habitual, con la Asociación de Amigos de la Biblioteca, que también se implicó en el desarrollo del ciclo de conferencias y publicaron artículos en la prensa local en los que hablaban de alguna de las figuras de la exposición. Lo que queríamos conseguir con este proyecto era aprovechar el rico fondo de la colección Borbón Lorenzana para visibilizar la contribución de las mujeres al mundo del libro, sacando a la luz referentes femeninos. Un aspecto importante ha sido poder crear y mantener espacios y servicios con perspectiva de género y la oportunidad de establecer alianzas con la comunidad y con otras instituciones. Nuestro proyecto lo podemos vincular al Objetivo 5 de la Agenda 2030, relativo a la igualdad de género. Dado que la finalidad del mismo era dar visibilidad a mujeres que realizan oficios que eran propios de hombres, buscábamos acabar con la discriminación por razón de sexo y empoderar a todas las mujeres y niñas. El proyecto Las mujeres y los oficios del libro tuvo un gran impacto en nuestra comunidad, como lo demuestran los resultados sostenidos en sus indicadores. Más de 500 visitas a la exposición virtual, más de 24 publicaciones en Facebook y Twitter con 2.500 visualizaciones, más de 2.000 visitantes a nuestra exposición presencial. En el ámbito profesional, nuestro proyecto fue distinguido con el sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2019 en la categoría de Bibliotecas Nacionales Regionales.